Amigos de YouTube, ¿cómo están? Les enseño mi nuevo video. Acabo de instalar ese juego gratuito llamado Cash Royale, que ahorita les estoy enseñando cómo jugar. A ver, son personajes. Hmm, en verdad son simpáticos. Este es mi favorito. ¿Esto por qué estarán allí si es un material? Bueno, debería de ser, no sé, personaje. Bueno. Entonces, ¿por qué no es así? Bueno. En serio, con los personajes que puedo bloquear. Ahorita, vamos a batalla. Eso. De un gigante. Ya está. Ese es mi amigo gigante. No, 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 te lo juro, no ataques, ay. Por qué no se... Que discordeces. Vamos, señor madre. No me daquiles así. No, 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 no esto es más difícil y y y y y y y y No, 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 no. Espere, no paciencia, estoy pensando. Bueno, así es el juego, te voy a citar como son. ¡Sí! ¡Lo hice! Bueno, ya pongo mi nombre. Ya. Ya está. Ahora, eso es todo lo que le quise enseñar sobre mi juego. Ahora, espero que digan like y se suscriban si les gustó. Bueno, yo se ocupé.